Gestionar la educación es garantizar el futuro. Para esto, se encuentran en vigencia dos convenios entre el municipio y la UTN. Uno, para el dictado de la Tecnicatura en Perforación y Terminación en Pozos Petroleros. Y otro, para los cursos de oficios que se dictarán en la ciudad. Más capacitación para mejorar la calidad de la mano de obra regional.